Muy buen día, bienvenidos a otra transmisión de Alcaldes de México. Pues la realidad es que al día de hoy no existe la certeza de cuán largo es ese tramo de túnel que aún nos falta por recorrer. Como ya decía, la pandemia vino a afectarnos enormemente y hoy tenemos tres crisis. La crisis de salud, la crisis económica y la crisis de seguridad. Tenemos un tema que hay que nombrarlo y que hay que estar atentos. Que es la militarización del país. Entonces sí creo que estamos teniendo un problema muy fuerte de inseguridad por una falta de estrategia a nivel nacional. Pero también porque no hay un compromiso real de los gobiernos estatales y de los municipales en cambiar el estado de las cosas. Esto no se puede generalizar, por supuesto. Hay municipios, como bien lo dice Alcaldes de México, que han mejorado su seguridad. Pero falta mucho por hacer. A lo largo de los años las mujeres hemos venido enfrentando una serie de situaciones de violencia. De una violencia que además es diferente a la violencia generalizada o la que viven los hombres. La violencia feminicida tiene que ver con que a las mujeres las asesinan particularmente hombres cercanos. Hombres con quienes además pueden tener algún tipo de relación personal o familiar. Hay de por medio situaciones de violencia y abuso sexual. Incluso hay antecedentes de otros tipos de violencia antes de asesinarla. Y generalmente dejan expuestos los cuerpos de las mujeres cuando esto sucede. Entonces es bien importante señalarlo porque cuando hablamos de la violencia generalizada, pues generalmente los hombres se matan entre hombres, generalmente usando armas de fuego. Y aunque hay una situación de violencia y diferentes, incluso situaciones de tortura, es muy diferente a lo que sucede con las mujeres. Y si bien esta es una realidad que hemos venido enfrentando a las mujeres durante muchos años en nuestro país y que ha venido acrecentando, durante este año en particular es necesario señalar que de cara a la emergencia sanitaria las condiciones se empeoraron. Uno diría, bueno, ¿por qué si las mujeres estarían más seguras en su casa? Y eso es exactamente el problema. Nos veíamos en el paso del año como las cifras de las llamadas de emergencia aumentaban de manera muy alarmante y sin embargo no conocíamos qué estaba sucediendo detrás de esa llamada. Es decir, después de que una mujer, a pesar del riesgo en el que se encontraba, estaba haciendo una llamada telefónica, ¿qué sucedía con esa mujer? ¿Qué seguimiento se le estaba dando? Si realmente se había podido detener ahí la situación de violencia y con ello todos los índices de violencia contra las mujeres. Y otro tema fundamental que, aunque sin duda la mayor incidencia de la violencia contra las mujeres se da en el ámbito familiar, muchas de las situaciones de violencia están ahí en el ámbito familiar, cada vez más encontramos asesinatos de mujeres en el espacio público. Es decir, ya no solamente es en el espacio familiar, sino también en el espacio público. Y todos estos índices justamente aumentaron a partir del 2007, donde hubo esta apuesta militarista del tema de la seguridad. No me parece tan viable en México porque somos un mosaico muy diferente entre una región y otra. A mí me parece que lo que tendríamos que tener es un proceso de desarrollo policial que sea único en México, que todos los policías puedan tener acceso a la misma profesionalización, a salarios dignos, a prestaciones que marca la ley que en muchos lugares no se las dan, a controles internos y externos, al manejo de uso de la fuerza. O sea, si pudiéramos lograr como país que todos los policías fueran preparados de la misma manera, que todos tuvieran los mismos incentivos positivos y que cuando no cumplieran la institución hubiera un castigo a la institución, entonces podríamos avanzar. Porque se trató de hacer esto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde están sentados todos los gobernadores en el Consejo y las autoridades federales. Y sin embargo no se ha logrado porque los incentivos no están bien colocados. Nosotros tenemos estudios en Causa en Común desde hace varios años donde se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Pública, toma decisiones y después muchas de estas no se cumplen. Bueno, es más, ahora ya se reúnen, ¿no? Pero entonces al no cumplir las decisiones que toman y al mezclar los temas políticos con los temas de seguridad, pues entonces no avanzamos. El modelo nacional de policía y justicia cívica que hizo el escrito, el gobierno federal, sin embargo no dio los fondos. Bueno, pues basados en este modelo podemos ayudar a que esto suceda en los municipios y que puedan lograr avanzar. Si el municipio sigue pensando que la federación le va a dar, bueno, pues tendrá que esperar cuatro años porque no creo que esto suceda. Pero lo que sí puede suceder es que cada quien tome la responsabilidad que le toca, independientemente de seguir exigiéndole a los diputados que no pueden pasar los presupuestos como le gusten al gobierno federal, sino como sea lo justo para todos los estados y los municipios, con la gran cantidad de necesidades que tienen y son necesidades mucho más apremiantes que ciertos proyectos que tiene el gobierno federal, que apremiantes no son. En el tema de los presupuestos de género, que siempre ha habido, nunca hemos sido prioridad, pues. O sea, en el mejor de los casos estamos ahora en un presupuesto que tiene, representa el 1.8% del presupuesto total de la federación. Pensando que las mujeres somos el 52% de la población, pues no es nada. O sea, ni siquiera alcanzamos el 2% del presupuesto y ha sido siempre una tendencia. Sin embargo, los anexos que se han etiquetado en lo que se llama el anexo 13, que son los presupuestos públicos para la igualdad entre mujeres y hombres, es un anexo que desde el 2007 existe y en el cual hemos venido poniendo diferentes programas que, entre otras cosas, tenían como fundamento, como objetivo atender justamente las demandas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad. ¿Qué significaba esto? Que si la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia decía o dice que los hospitales deben de contar con atención médica y psicológica las 24 horas del día para atender situaciones de violencia, porque nos parece muy importante que una mujer que llega con síndromas de violencia doméstica pueda ser atendida no solamente en su salud, sino ser canalizada para una atención psicológica, jurídica y eventualmente permitirle o ayudarla a que presente una denuncia, debe de haber un recurso ahí. Entonces, todos estos recursos desde el 2007 se habían venido etiquetando ahí. Sin embargo, también al paso de los años son recursos que se han venido disminuyendo. Pero de manera muy particular en esta administración se presume que se duplicó el presupuesto dirigido hacia las mujeres. Y esto porque el total del anexo 13 efectivamente se vio duplicado. En el sentido de que pasamos de 50 mil millones de pesos a 107 mil millones para este año y 128 mil para el 2021. Pero es un presupuesto inflado. ¿Por qué? Porque metieron ahí todos los programas de los programas insignia que no necesariamente tienen una perspectiva de género. Uno de los más importantes o de los que más recursos tiene y que pasó este año en este anexo es el de adultas mayores. Pasó de 50 mil millones a 71 mil millones. Como se puede ver, abarca la mayor parte del anexo 13. En realidad, todos los demás programas han ido a la baja. Muchos se han desaparecido, quedan en ceros o se han fusionado. Y, por ejemplo, el de adultas mayores no tiene una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque las mujeres adultas, las mujeres que llegan a la edad adulta llegan con otra serie de condiciones en su salud, en su vida, en su seguridad que no tienen las mujeres. Y que un programa con perspectiva de género, pues debería atender que las mujeres no trabajaron en trabajos formales por las condiciones de género, no tienen una cobertura de seguridad social, no tienen un patrimonio propio porque el patrimonio sigue siendo de los hombres. En fin, una serie de condiciones que deberían atender a las mujeres de la tercera edad. Y, por lo tanto, el programa para adultas mayores no debería considerarse parte de este anexo que va dirigido a atender las desigualdades entre mujeres y hombres. Y, sin embargo, hemos visto que desaparecen programas como escuelas de tiempo completo, como las guarderías y estancias infantiles. De manera muy importante, todos los programas de prevención del delito simple y sencillamente ya no existen. Los dirigidos a las alertas por violencia de género tuvieron una disminución. Los de los refugios continúan en la misma cantidad desde hace 10 años. No han aumentado los presupuestos para los refugios. Y, entonces, nos enfrentamos a que los casos concretos de las mujeres simple y sencillamente no se atienden. No somos prioridad, pero de manera muy particular en esta administración estamos viendo cómo se desmantela la política pública que con tanto esfuerzo se ha trabajado. Debo decir en descargo del tema de las mujeres y de la legislatura de la paridad es que para el presupuesto, en general, la Cámara de Diputados no le movió nada al presupuesto. O sea, las cosas que se movieron son asuntos transitorios y artículos que no impactan realmente al presupuesto. Y, entonces, no solamente las mujeres no hicieron o no hicimos un trabajo de incidencia en el presupuesto, sino que en todo el presupuesto no se le pudo mover nada. Se aprobó realmente lo que quería el presidente. Y, en ese sentido, quienes quedan mal es el poder legislativo que no estamos haciendo el trabajo, pues, de atender todas las demandas que hay. O sea, a pesar de todos los problemas que sabemos que tienen los municipios, de las necesidades que tienen, por ejemplo, de acceder al tema del Fortasec y muchos otros temas, simple y sencillamente no se le pudo mover nada a pesar de que tuvimos tres días de discusión prácticamente día y noche, nada se le movió. Entonces, el que está en falta, al final de cuentas, es el legislativo. Y, bueno, ahí viene una enorme discusión que yo he señalado y nada más para concluir en eso, que las mujeres que llegamos al poder por la vía de la paridad, o sea, ya estamos en una situación de paridad, necesitamos mujeres en el poder, pero con poder. Las mujeres hoy en el Congreso, a pesar del importante avance que tenemos, no tenemos en nuestras manos las decisiones últimas. Las decisiones últimas las siguen teniendo los hombres que están en la Junta de Coordinación Política y es ahí donde tenemos que poner la mirada, cómo hacer para que esos espacios también se democraticen. A la que tiene que ver con cambiar realmente la calidad de las condiciones en las que las mujeres llegan a la toma de decisiones. Por hoy ha sido todo, recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Nos vemos el miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!